¡Hola niños! ¿Cómo están? ¡Qué pena que no sabía que estaba aquí! Pero vengo caminando así lentecito porque recuerden que en las bibliotecas no podemos levantar la voz, ¿cierto? Así que les doy la bienvenida a su clase de Reading Plan. Bienvenidos una vez más a este bello encuentro de nuestras clases de Reading Plan. En esta oportunidad vamos a estar trabajando la semana 3 y la semana 4 del tercer periodo. Vamos súper rápido, ¿cierto? Les cuento que para esta semana también vamos a estar trabajando las frases de inglés. Así que qué tal si empezamos con la frase de inglés de la semana 3, que es How do you say? How do you say? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿O qué es eso? ¿O qué es la traducción, verdad? Y tenemos la de la semana 4, 4, 4, 4, 4, que es Turn off your microphone. Ahora sí, otra vez. Turn off your microphone, que significa apaga tu micrófono. Y sé que lo vamos a usar muchísimo durante nuestras clases virtuales. Así que te invito a que estés con la mejor energía, con la mejor actitud y con las mejores ganas para estas clases de Reading Plan. Así que sin más, vamos a ver de qué se trata la clase de estas dos semanas. Bueno, mis niños, para el inicio de esta clase vamos a trabajar esta semana el sujeto y el predicado en la oración. Para empezar, tengo aquí en mis manos una bolsa y esta bolsa contiene varios elementos. Yo voy a cerrar los ojos y voy a decir este juego que se llama gallina, 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 gallina y cuando diga Gavilán, tengo que sacar algo. Entonces, cuando yo saque ese elemento, ustedes tienen que escribir una oración con ese elemento. Así que vamos a empezar. A ver, uno, dos, tres. Gallina, 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 gallina. Gavilán, me saqué una almohada. Así que ustedes tienen que escribir una oración con almohada. La voy a poner aquí a un ladito. Gracias, Tiago. Vamos a ver. Gallina, 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 gallina. Ahora saqué un vaso. Y ese va a ser mío. Sí, pero espérame allá. Ok. Este, ahora tienen que hacer una oración con la palabra vaso. Gracias, Tiago. Seguimos. Gallina, 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 gallina. Gavilán. Aquí tengo en mis manos una rica colonia. Tienen que escribir una palabra, una oración, perdón, que lleve la palabra colonia, que hable de la colonia. Seguimos. Gallina, 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 gallina. Ay, se rompió la voz. O sea, gallina, 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 gallina. Voy a sacar por acá. Gallina, 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 gallina. Aquí lo tengo. Se cayó. Lo favorito de la teacher. Una vincha, una diadema. Así que tienen que escribir una palabra, una oración con la palabra vincha. Así que ya saben, escriban las oraciones y los espero aquí. Bueno, mis niños. El sujeto es aquella parte de la oración que responde a la pregunta ¿qué? o ¿quiénes? Y el predicado es la parte de la oración que responde a la pregunta ¿qué hizo? ¿cómo está? o ¿cómo lo hizo? Y eso es precisamente lo que vamos a trabajar el día de hoy. El sujeto es la parte de la oración que indica el sustantivo. Es decir, la persona, animal, que es del que se habla en la oración. Por su parte, el predicado es aquello que indica qué es lo que se dice del sujeto. Veamos un ejemplo. Aquí lo tenemos. Camila baila mucho. En la oración, Camila sería el sujeto, que es quien realiza la acción. Y baila mucho es lo que se dice de Camila. En este caso, baila mucho sería el predicado. Pero bueno, ahora es muy importante que sepas algo y es lo que te voy a enseñar a continuación. El sujeto y el predicado tienen varios tipos. Encontramos que el sujeto tiene tres tipos o tres clases. El sujeto explícito, el sujeto tácito y el sujeto compuesto. Ahora vamos a ver cada uno de ellos y a entenderlos con un ejemplo. Veamos. Clases de sujeto. Primero encontramos el sujeto explícito, que es el que aparece de manera expresa y clara. Como por ejemplo, Juan baila. Aparece claramente el nombre del sujeto en esta oración. Luis escribe. Aparece el nombre claramente y sabemos de quién se trata. Tenemos el sujeto tácito, que es aquel en donde se omite porque se supone o se sobreentiende quién es el que realiza la acción. Para el sujeto tácito usamos más que todos los pronombres. Como por ejemplo, ellas cantan todos los días. ¿Quiénes lo realizan? Ellas dos, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo. Yo explico la lección. ¿Quién lo explica? La teacher. Se sobreentiende que soy yo, ¿verdad? Entonces, el sujeto tácito podemos decir que lo reemplazamos por los pronombres. Yo, tú, él, ella, ellos. Y por último tenemos el sujeto compuesto, que es aquel que tiene más de un núcleo. Cuando nos referimos al núcleo de un sujeto, quiere decir las personas que realizan la acción. El núcleo es lo más importante. El núcleo es la palabra que te indica quién es el sujeto. Vamos al ejemplo. El sujeto compuesto, entonces, Ana y Luis leen juntos. Este tiene dos núcleos. Es decir, hay dos personas que están realizando la acción. En este caso son Ana y Luis. Camilo y Luisa caminan por el parque. Es un sujeto compuesto ya que tiene dos personas que están realizando la acción. Bueno, mis amores. Así como el sujeto tiene tres tipos, el predicado también tiene tres tipos. Encontramos el predicado nominal, el predicado verbal y el predicado compuesto. Vamos a ver cada uno de ellos con sus respectivos ejemplos. Encontramos, entonces, la primera clase que es el predicado nominal. El predicado nominal es fácil de identificar, pues su núcleo son los verbos ser, estar y parecer. Facilito, siempre que veas estos verbos vas a entender que es un predicado nominal. Puede que encuentres estos tres verbos en pasado, presente o futuro. Entonces, tenemos el primer ejemplo. Luisa es muy rápida. Aquí encontramos la palabra es, lo que significa que es un predicado nominal. Tenemos otro ejemplo. Este carro es muy lento. Tenemos que es, lo encontramos también en este ejemplo, por lo que el predicado es un predicado nominal. Juan parece estar cansado. Aquí encontramos la palabra estar, lo que nos indica que también es un predicado nominal. Tenemos el predicado ahora verbal. El predicado verbal es cualquier otro verbo diferente a ser, estar o parecer. Correr, bailar, comer, dormir, soñar. Entonces, tenemos el primer ejemplo. Lina baila con su compañero. Aquí el predicado es baila y es un predicado verbal. Tenemos el siguiente ejemplo. Moisés escribe la lección. Tenemos que el verbo es escribe. ¿Cierto? Por lo tanto, ese es el predicado y es un predicado verbal. Y tenemos el último, que al final que los sujetos, también los predicados, tienen predicados compuestos. Que es aquel donde encontramos uno o más núcleos. Entonces, tenemos el primer ejemplo. Ella estudia y trabaja. ¿Por qué es uno compuesto? Porque miren que tiene dos verbos. Estudia y trabaja. Es decir, que hace dos cosas. Podemos poner otro ejemplo. Él cocina y escribe en su celular. Tenemos el verbo cocinar y escribir. Así que, mis niños, ¿vieron qué tan fácil es, siguiendo las reglas, identificar las clases o tipos de sujetos y de predicados en una oración? Y con esto, finalizamos la primera sesión. Y te digo que tienes un reto para practicar lo que hemos aprendido el día de hoy. Y es realizar el taller en la página 76 de tu libro de actividades. Así que, no lo olvides. Página 76 de tu libro de actividades. Sin más, finalizamos esta primera sesión. Y espero que cumplas con tu reto. Bueno, mis niños, para esta segunda parte, vamos a trabajar nuestro segundo, nuestro recurso básico de RIMPLAN. Para esta semana, vamos a trabajar nuestra, nuevamente, antología. Pero, esta vez, vamos a leer textos del género lírico. Como les decía en la clase de lenguaje, el género lírico es ese género que te permite a ti transmitir en la belleza de tus palabras, emociones, sentimientos, cómo estás, cómo te sientes, lo que sientes por las demás personas, por la naturaleza, por lo que te apasiona. Entonces, es el género más lindo porque sus palabras expresan belleza y permiten que el autor diga cómo se siente de una manera que suene lindo, melódico y que a los demás les encanta escuchar. Recuerden que el texto lírico tiene una entonación que le permite que su lectura sea musical. Es decir, que una palabra, una estrofa o un verso con otro puedan escucharse muy, muy hermosos. El día de hoy, en nuestra clase, vamos a leer uno de estos textos que se encuentran en la página 88. Pero, debemos leer las dos páginas, 88 y 89. Conmigo van a leer la página 88 para adelantar y practicar un poco acerca de la lectura del género lírico. Así que, ¿qué te parece si buscas tu libro e iniciamos? Entonces, una vez que ya tengas tu libro en tu mano, la página es la 88 del libro de contenidos. Y la lectura se llama El niño y la mariposa. Veamos de qué se trata este bello escrito. Mariposa, mariposa, rica en tinte y en don aire. ¿Qué haces tú de rosa en rosa? ¿De qué vives en el aire? Yo de flores y de colores. Y de espuma de la fuente. Y del sol resplandeciente que me viste de colores. ¿Me regalas tus dos alas? Son tan lindas, te las pido. Deja que horne mi vestido con la pompa de tus galas. Tú, niñito tan bonito. ¿Tú que tienes tanto traje? ¿Por qué quieres un ropaje que me ha dado Dios bendito? ¿De qué alitas necesitas? Si no huelas, ¿cuál yo huelo? ¿Qué resta bajo el cielo si mi todo me lo quitas? Días sin cuento. De contento. El Señor a ti me envía más mi vida en un solo día. No me lo hagas un tormento. Te divierte dar la muerte a esta pobre mariposita. Ay, quizás sobre una rosa me hallarás muy pronto inerte. Oyó el niño con cariño esta queja de amargura. Y gota de miel pura le ofreció dulce guiño. Ella ansiosa, vuela y posa. En las palmas son rosadas. Y allí mismo, ya saciada y de gozo tembloroso, expiró la mariposa. Entonces, miren cómo un verso rima con el otro y genera musicalidad al momento de leer. Así que con esto finalizamos nuestra parte de la sesión de antología. Pero recuerda que debes leer Sueño Infantil y te regalé un caracol que está en la página 89. Y el reto para estas semanas es que tú realices el taller en la páginas 71 y 72 del libro de actividades. Así que no te puedes perder de esta maravillosa clase y disfrutar de todas las actividades. Así que con esto me despido y espero que disfrutes de todo el contenido. Muy bien, chao.